Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Acá yo les traigo otra receta. Voy a preparar una deliciosa carne al horno o un roast beef. Miren, deliciosa, aquí tengo yo la carne que voy a ocupar, una carne bien fresquita. Esta la que voy a ocupar para hacer el roast beef. Esta carne se llama angus, es bien sabrosa esta carne. Es 2.72 de libra, un poquito más de 2 libras y media. Aquí tengo los ingredientes que le voy a agregar. Aquí tengo 3 ajos bien machacaditos, miren, bien picaditos finamente. Voy a agregarle comino, voy a agregarle mojo criollo, voy a agregarle cebolla en polvo, orégano y perejil seco. Sal y un poquito de mostaza y le voy a poner un sume de carne. Miren, esta aproximadamente tiene una libra. Perdón, una cucharada. Este sobrecito tiene aproximadamente una cucharada. Vamos a empezar a marinar la carne. Miren, le voy a agregar el ajo. Miren que rico. Va a quedar así. Yo la estoy marinando desde la noche para cocinarla mañana por la mañana. Esa la dejamos marinando toda la noche para que nos agarre un delicioso sabor. Después le voy a agregar la mostaza. Miren, esta es una cucharada lo que yo le he puesto acá. La mostaza, créanme, es lo que le da un delicioso sabor a la carne. Miren. Y miren el mojo criollo. Miren este, ¿vean? Si usted, donde usted vive, si donde usted vive no hay, no encuentra, no se preocupe. Le puede, le puede poner de cualquier otro ingrediente que usted tenga. Esta es a base de ajo, tiene bastante ajo también. Y tiene otros, otros condimentos. Miren, yo le voy a poner un cuarto de taza. Eso le va a ayudar a que la carne quede muy rica. Y queda bien jugosita, miren. Y aquí ya le voy a ir agregando los demás ingredientes. Le voy a agregar el sabrosador de carne, el consomé de carne. Ahora le voy a agregar los montes secos que le voy a poner. El perejil. Esto sí que le da un rico sabor el perejil. Miren, le vamos a poner una cucharadita. Igual se lo vamos a ir regando de ambos lados. La mitad de la cucharadita de orégano seco le voy a poner. Y le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Perdón, este es cebolla en polvos. Cebolla. El ajo yo se lo puse así en fresco, el ajo natural le puse yo. Y le voy a agregar sal un poquito. No mucha porque vieron, como les dije, el consomé trae sal. Y no queremos que nos vaya a quedar salada nuestra carne. Poquito, nada más. Como ven, la carne está gruesa. Así es que necesita agarrar sabor. Y ahora le voy a poner un cuarto de cucharadita de comino. Y me falta la naranja, que no se las presenté. Le voy a exprimir una naranja, el jugo de una naranja. Vamos a agregarle el jugo de la naranja. Esto le va a ayudar a que la carne quede jugosita y se ablande mucho más rápido. Lo que voy a hacer aquí es taparla y ponerla en el refrigerador. Y mañana la voy a poner a cocinar. Ya pasó la carne toda la noche en el refrigerador. Miren, ahora yo la voy a voltear. Miren, miren cómo se ve. Y en este momento lo que voy a hacer es que para darle color, porque no la quiero así que me vaya a salir la carne tan pálida, le voy a agregar, va a ser, un poquito de paprika. En este, miren, así le voy a poner así encima. Eso le va a hacer quedar un color bien bonita. Se va a ver bien apetitosa. De esta yo ocupo, miren. Si usted de donde vive no encuentra de este, le puede poner achiote. Cualquier sazón que tenga color le puede usted agregar. Esto es nada más para dar color. Y lo voy a llevar por un alrededor de dos horas hasta que esté bien blandita. La voy a tapar con papel aluminio y la voy a llevar a cocinar. Y miren, solo así encima le voy a agregar, va a ser, un poquitito chorrito de aceite de oliva. Esta carne no está grasosa, así es que no se preocupe. Esto es nada más para que no se reseque. La tapo y la voy a llevar al horno y ahí se le voy a decir en cuánto tiempo va a estar. Miren, quiero mostrarle cómo va la carne ya. Ya tiene 51 minutos en el horno. Miren cómo ha juntado líquido, miren qué deliciosa se ve. Ya se está ablandando un poquito. Yo ya le inserté así un tenedor, miren. Y ya se siente que ya está empezando a soltar, a ablandarse. Yo ya le bajé al horno a 300. Después de 40 minutos de tenerla a 400, le bajé a 375, porque está hirviendo bastante. Y miren, este molde calienta bastante. Así es que de ahora en adelante, después de 40 minutos de cocimiento, yo lo voy a terminar de cocinar a 375 grados. Así es que miren, que va deliciosa. Miren, chicos, después de 2 horas que la carne ha estado en el horno, vamos a sacarla y vamos a ver cómo va. Miren cómo está de rica. Ya la carne está blandita, yo ahorita en este momento la voy a destapar. Y la voy a dejar un momentito para que se dore. Que dore un poquito más. Y luego yo le voy a agregar, va a ser tomate y cebolla. Ahí estoy preparando unas papitas al horno para acompañarla. Bien, ahora que ya duró un poquito, miren cómo ustedes pueden ver, miren qué deliciosa se mira. Yo tengo la cebolla y tomate que le voy a poner así. Esta es para que la carne va a quedar más jugosita. Así, miren. Deliciosa. Si le queremos poner chile, también le ponemos. O mejor dicho, pimientos. Le ponemos aquí. Y miren, un poquito de cebolla. Esto va a ser riquísimo cuando nosotros partamos la porción y la sirvamos. Y le vamos a poner el juguito con este sabor. Y miren, lo que yo voy a hacer ahorita es que la voy a tapar nuevamente. Y la voy a poner otro ratito nada más para que se cocinen los vegetales. Bueno, mis amigos, miren ya la carne ya salió del horno. Miren, quiero mostrárselas. Qué deliciosa está. Yo lo dejé por 12 minutos más, así tapadito, para que se cocinara la cebolla. En total, la carne se me ha demorado en el horno 2 horas con 25 minutos. Pero está bien blandita. Como les digo, todo depende del horno que ustedes ocupan o de la carne que ustedes ocupan y la calentura del horno. Yo como les dije, yo compré la Angus. Pero usted puede comprar de cualquier marca de carne. Lomo puede ser lomo de res. Muy delicioso. Así es que lo voy a servir y se lo voy a mostrar. Miren, mis amigos, aquí la tengo yo servida con las papitas que hice al horno. Usted la puede acompañar con lo que usted prefiera. Miren cómo ha quedado jugosita. Miren, aquí le ponemos el juguito encima para que no se reseque la carne. Miren qué rica. Así es que mis bellos amigos, yo espero que les guste mi receta de carne al horno o roast beef. Muy riquísima, muy fácil de preparar. Ustedes la pueden preparar en un cumpleaños o en cualquier otra fiesta que ustedes tengan la pueden preparar. Es bien fácil porque solo la marinamos un día antes y la metemos al horno. Miren, aquí tengo arrocito blanco, lo vamos a acompañar así, bien rico. Usted la puede acompañar con ensalada, como usted la prefiera. La voy a partir para que vean cómo ha quedado la carne. Bien suave. Miren, ya va a ver. La carne está, miren, bien suavecita, miren. Y créanme lo que está deliciosa. Miren mis amigos, quiero que la vean, miren. Miren qué rica, bien jugosita. Miren, quiero que aprecien. Miren, bien jugosita, bien blandita. Donde usted la puede dar a los niños pequeños. No se preocupe que esta es una carne que ellos bien fácilmente se la van a poder comer porque está bien blandita. Bueno mis bellos amigos, espero les guste mi receta y que la preparen. Es bien fácil, es bien rápido. Y si usted es nuevo, le doy la bienvenida. Y si no se ha suscrito, suscríbase, es gratis. Y siempre active la campanita para que así pueda ver cada vez que yo suba un video. Que Dios me los bendiga, saludos para todos. Y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Bye. Besos para todos. Y yo me quedo aquí disfrutándome con mi familia esta deliciosa carne. Bye, bye.